¡Como Morena! Ya comenzó el verano y sólo nosotros sabemos cómo hacer que lo disfrutes al máximo. Vic Vander Productions presenta... Summer Glass Party Viernes 18 de julio en Whitey Glass Club Las chicas más sexys en bikinis a nivel de playa Con premios para la mejor pareja playera Y las damas toman todo lo que quieran gratis hasta la una de la madrugada Y en tanto el perreo locotrónico DJ Acme y Luis Crisóstomo Summer Glass Party Viernes 18 en Whitey Glass Club Número 1 en Perreo con Clase